Hola amigos de Colmexico, la selección de Panamá sigue dando de que hablar en la CONCACAF y ahora lo demostró una vez más en su visita a Costa Rica, donde los vencieron 1-0 y los dejaron eliminados del final Ford. La escuadra tica estaba obligada a sacar la victoria si deseaba avanzar en la serie, pero la situación se les complicó ante una selección canalera que lo hizo muy bien. Panamá se quedó con el último boleto al final Ford y sigue demostrando su crecimiento en el área. El único tanto del partido fue obra de José Fajardo a los 77 minutos. León y Contreras es re contra nueve. ¿Por qué Suárez hace lo que le da la gana con nuestra selección, con nuestra camiseta, con nuestros torneos? Nos quedamos afuera el final Ford. Y lo último, ¿con qué cara van a salir hoy después de haber ayer salido, sacando pecho, con estadísticas, tirando en la prensa? Suárez con sus risas sarcásticas. Qué mal timing, hasta eso hacen mal. Vienen una conferencia, sacan cara y el otro día eliminados del final Ford por Panamá en Costa Rica. Los que pusieron a vender entradas. Sí, sí. Ojo. Bueno, ni eso hacen bien, señor Mora. Ni eso, ni vender entradas porque el estadio estaba vacío. Súmele otro fracaso, que si fuera por trofeo, esa salita de trofeo estaría llena. Súmele otro fracaso a la gestión de Rodolfo Villalos. También. Súmele otro fracaso. Y lo de Suárez, repito. Además, ustedes han dado cuenta de algo. Suárez en el partido está como, por lo menos de afuera, se ve como desconectado, disperso. De hecho, en el momento crítico, cuando mete el gol, el hombre se mete en el banquillo, se lo ve ahí. Es un flashback de aquellas etapas críticas de la eliminatoria. Yo veo el funcionamiento y leo y recibo mensajes y todo el rollo. Y para mí la estadística, por eso ahora la dije arrancando, la estadística refleja mucho. Era un partido que Costa Rica urgentemente requería la capacidad de ganar y hace dos disparos directos al arco en 95 minutos. Dos remates directos al arco. Es un equipo desorientado. Es un equipo que incluso había tramos en los que no sabías quién era el punta. Hoy aparece Campbell de punta, pero había momentos de partidos que no sabías quién era el punta de la selección. El mismo Campbell se salía. Alvin Suárez fue punto un rato también en el primer tiempo. Yo diría que no debe tomarse como una sorpresa. Ya sé cuánto dijimos mal. Nos engañamos con algunas cosas, porque clasificamos a un mundial, porque clasificamos a un repechaje, pero la selección al mando de Suárez no juega bien. Creo que no ha jugado bien nunca. Aquel partido contra Estados Unidos que era ya clasificados y demás, pero después de ahí, este proceso que lleva Suárez hasta hoy es un fiasco. Y más allá de no jugar bien, el problema es no corregir. El problema es seguir cometiendo las mismas tonteras de partidos anteriores. Por Dios, señor Suárez, es que le colmo la paciencia una vez. Por Dios, ¿cómo puede ser que meta a Suárez pegado a la banda y no por el centro? ¿Cómo puede ser que repita con Fabricio que una vez le demuestra que no está para la selección en este momento? ¿Cómo puede ser que mete a Anthony Contreras y lo mete pegado a la banda? No lo mete de centro delantero. O sea, es que son cosas muy sencillas y básicas. Y yo no sé si es que usted no vio el partido anterior contra Martinica, porque puede ser que ya estaba parado ahí al borde de la línea, pero definitivamente en el partido no estaba. Yo digo, y aquí haciendo propaganda gratis que el hombre está pensando en el acumulado, de verdad. Es poco serio lo que está haciendo Suárez con la selección. Hoy mete a Fabricio porque es una cabezonada suya, porque usted lo defendió en la conferencia de prensa y tenía sí o sí que ponerlo. Y repito, no es nada contra Fabricio, pero esas cabezonadas suyas están haciendo que nos veamos tan mal y que los mismos jugadores estén confundidos en el terreno. Antes del partido contra Japón en la Copa del Mundo, jugó la línea de cuatro casi que como insignia y resulta que hoy la selección de un pronto a otro, no sé, te aparece con tres centrales en un momento con línea de cinco rígida. Hoy, por ejemplo, con laterales tratando de adelantarlos, pero sin profundidad. Aarón Suárez de nuevo jugando pegado a la banda. Y cuando jugó por el centro, creó caos en Panamá. Las mejores fueron cuando Suárez entró por el centro. ¿Te acordás de una cosa? Si ustedes van al partido eliminatorio de Panamá, Costa Rica, cuando debuta Aarón Suárez con selección nacional, ¿cuál fue la crítica a Suárez en aquel momento? ¿Se lo sacó? Que lo mete pegado a la banda izquierda a chocar contra los panameños, siendo un jugador pequeño, de buena composición corporal, pero un jugador que se pierde por ese sector porque le tocaba chocar y lo pone a chocar nuevamente. O sea, repite la misma historia con Aarón Suárez. Bueno, y hoy no chocó con nadie, ¿verdad? Porque Alcócer no es de choque. Cámbian no es de choque. Aarón Suárez no es de choque. Yo no quiero volver con lo mismo siempre, ¿verdad? Lo de Manfred Ugalde. Pero vos no puedes mantener un discurso, uno. O sea, saca a su jugador porque no choca y hoy pones a tres jugadores que no son de choque. Además, hubo momentos en que la selección jugó a centros. ¿A quién? Si Alcócer y Cámbian no son cabeceadores. Colectivamente, colectivamente, y la selección como trabajo, no te ofrece nada, pero a mí me deja Chamorro, me deja Alcócer, me deja a Suárez, a Juan Pablo Ángel. Juan Pablo, no, 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 no. Juan Pablo está, ¿verdad? No, 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 pero déjame mencionarlo ahí, señor Tomás Fonseca, que nosotros tenemos dos años o año y medio pidiendo que Juan Pablo Vargas juegue. Suárez, sí, sí. Suárez es el que no lo pone. Pero nosotros hace rato venimos leyendo que el mejor defensa central que tiene el fútbol costarricense, Juan Pablo Vargas. E injustamente venía calentando la banca hace meses en la selección. ¿Querés que le expliquemos a Vargas? Lo podemos explicar brevemente. Mirá, lo que hizo espectacular fue que sobró, cuando tiraba las pelotas a espaldas de Waston y de Calvo, sobró todas las jugadas perfecto. Y después, cuando Watterman se tiraba a la zona media, lo seguía y le quitaba pelotas. Esas dos intervenciones futbolísticas de Vargas, además, con una ejecución maestra, me parece que muestran la calidad de un jugador que juega en el Millonario de Colombia, estuvo totalmente a las buenas circunstancias. E infrautilizado, porque, insisto, lo teníamos que meter de nueve, faltando ocho minutos para que se acabara el partido. Con esa altura, con esa fuerza, no cabezas mal, tampoco. Tiene gol, metió un gol en el Mundial contra Alemania. Entonces, lo infrautilizamos también. Sí. Y además, volvemos sobre lo mismo. Son cabezonadas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué dice Jafe, de que hoy vio a Anthony Contreras jugando pegado a la línea. ¿Qué diría Jafe? Un hombre que también sabe mucho de fútbol y que siempre lo pone por el centro. ¿Por qué lo pone? ¿Cuáles son los argumentos para ponerlo pegado a la línea? Bueno, que teníamos a otro nueve, como Joel Campbell. No, por Dios. ¿Sabes en qué queda retratado? Ahí, uniendo retazos todo el partido. Se tuvo que acumular de amarillas Duarte para poder ver lo bueno, el buen momento que tiene Juan Pablo Vargas, lo útil que nos es, lo sólido, las garantías. O sea, está caliente. Él viene jugando en su equipo, figura en su equipo. A veces es capitán en una liga caliente, también buenísima. Y tuvimos que tener las amarillas de Duarte para poder ver a Juan Pablo Vargas, que nos dijo hoy, soy una realidad desde el Mundial, desde antes del Mundial. Sí, sí, desde hace rato. Pero aquí, si lo hablamos incluso de las convocatorias, convocatorias extrañas que algunos jugadores no tienen sentido. Cuando tienen que ser convocados, no lo son. Cuando no tienen que ser convocados, sí lo son. Pero bueno, ayer Suárez le dio gusto a una conferencia de prensa, como dos horas, con tono distendido, diciendo un montón de cosas, y que lo que él ve, y dijo, es que probablemente yo veo el fútbol diferente de ustedes. Indiscutiblemente, don Fernando Suárez, vemos el fútbol muy diferente. Gracias a Dios. Yo creo que eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Usted está viendo otro fútbol que nosotros no lo vemos, no lo encontramos, no lo explicamos, pero que sí nos genera algo, malos resultados. Sí. Malos resultados. Y en la ejecución te puedes equivocar, pero Suárez se viene equivocando desde antes de la Copa del Mundo. Y se sigue equivocando. Y a uno le da la impresión, y ojo, estoy diciendo que es una impresión, porque yo no estoy ahí adentro. Me da la impresión de que ni siquiera estudia los equipos rivales. Ni siquiera los estudia. Estos panameños son más que conocidos. Todos, aproximadamente todos. Para mí el accidente de España tiene un montón de denominadores comunes, que tienen muchas derrotas de Suárez, de la mala lectura. Suárez no le dio bien el partido contra España. Suárez no le dio bien el partido en Martinica. Suárez no le dio bien el partido hoy. Pero además, Suárez, usted a Suárez no le puede pedir que reaccione durante el partido. No. Es lo que puso, lo que planeó. Si salió bien y si no salió, así no fue. Pero él durante el partido, cambiar la táctica, acomodar, buscar variantes. Nada. Muchas deficiencias. Pero no lo lee, no lo lee o no lo planifica, porque yo siento que no lo planifica. Yo peor, te voy a decir algo. Yo siento que no lo planifica. No, 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 no lo planifica está claro. Por eso decíamos que no lee el partido, o sea, no planifica ni estudia al rival. Pero lo peor, y lo digo con todo respeto, y es nada más mi opinión, es que me parece que ni siquiera lo entiende. Me da la impresión de que no entiende lo que está pasando en la cancha. A pesar de ser un técnico tan experimentado, la imagen que me da a mí es que él no entiende lo que está pasando en la cancha. Él no era así. No, no, no. Por supuesto que no. La selección de Ecuador, además de que tenía un equipazo en aquel 2006, pero la selección, ese mundial, la táctica colombiana, la táctica de Bolillo con Panamá, la táctica de nosotros con Pinto, Suárez era un gran táctico, con Honduras fue un gran táctico también, la llevó al mundial. Porque, perdón. Con nosotros se está quedando en cosas muy básicas, como el rol de cada jugador que juegan en su club todos los domingos en una posición, y él en la selección, porque le da la gana, los ponen otra. Ciencias comunองas de natura de Atención El El T Gracias.